¿Estás con las luces ahí? ¿Estás listo? ¡Listo! Claro, entrás, colgás, prendeme uno, sentás Ah, bueno Bueno Cinco segundos ¿Estás listo? Si, por favor Pero, perdón Corte, 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 corte Se le cayó la copa del fondo ¿Qué? ¿Esto es el pecho? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue? Se nos fue Sí